Con muy buenas ventas y con la visita de turistas de distintos puntos del país se concretó este viernes la apertura oficial del segundo festival provincial del envasado en el paraje 3 de mayo del municipio de Garuapé. El acto estuvo presidido por el gobernador de Misiones, Hugo Pazalacua, quien estuvo acompañado por el intendente local, Abelino González, además de funcionarios integrantes de la cartera provincial. Además de ser vacaciones de invierno que de por sí hay más ventas, pero sí, es como que atrae más gente, se le promociona mucho y sí, atrae, suele haber más ventas. Hago mermeladas, frutas en almíbar, picles y escabeches. ¿Qué es lo que busca más la gente cuando pasa? Cuando pasa, hay días, días en que buscan almíbar, días que buscan picles, es como que se combinan y buscan todo lo mismo. Bastante linda, o sea, Ruta 12 es Ruta 12 acá, hay buen movimiento. Bueno, sabemos que usted hace mucho tiempo que está trabajando aquí en la ciudad. Y nosotros, todo lo que está viendo el emprendimiento surgió acá, porque yo ahora estoy en San Pedro, pero hace menos 10 años que estamos con eso ya. Se puede decir bien porque da para salvar bien los gastos. Y gracias a ese evento que se surgió acá, que es la segunda vez ya que se hace, se puede mover linda. Ya iniciada la ceremonia, el jefe comunal relató que esta fiesta es el fiel reflejo de que cuando se quiere hacer algo, se puede. Recordando que cuando esta idea nació eran muy pocos, pero con el pasar de los meses, y ya en esta segunda edición, son más de 200 los productores que trabajan y se dedican a esta noble tarea, posicionando con el pasar de los años, al parador de 3 de mayo. Está la muestra del esfuerzo de los productores que están trabajando en este lugar y que hace más de 30 años que vienen aquí, nomás a escaso metro de la Ruta 12 con estos puestos. Así que esta es la segunda edición, la verdad que contento porque la expectativa que hay es enorme. El año pasado hubo 170 productores y hoy ya se está hablando más de 200. No solamente de los productores aquí de este lugar, sino de toda la provincia que vienen a sumarse a esta fiesta. Finalmente, el titular de la cartera provincial hizo hincapié en que hoy vine a acompañar a los productores que son los que enorgullecen a todos los misioneros. Este parador, que inició hace tres décadas a la vera de la Ruta Nacional 12, es una muestra para todo el país, que hoy ya es conocido como una marca registrada por los que transitan por esta ruta. Del mismo modo, Pasalacua enfatizó que en estos tiempos difíciles que atraviesa el país se sale adelante trabajando juntos y resaltó que el cerne del misionero es trabajar para seguir y salir adelante en todo momento.